Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. No creerás el nuevo DT que tendrá Moisés Caicedo en Chelsea, el día de hoy, prácticamente se definió el futuro de Chelsea con su entrenador, el equipo azul no ha tenido una buena temporada, o fue muy irregular, porque el cierre es aceptable. De la mano de Mauricio Pochettino no lograron conseguir los objetivos, y es por eso que los directivos decidieron despedirlo, entonces tienen que buscarle un reemplazo. Y en una larga lista de posibles entrenadores, finalmente han tomado la decisión, y es que el italiano Enzo Maresca ya tiene un acuerdo de palabra con el Chelsea para convertirse en el nuevo director técnico del cuadro de Stanford Bridge, le atrae mucho dirigir a este gigante mundial. Un entrenador que logró el ascenso con el Laster City, lo devolvió a la primera división siendo líderes absolutos, y por eso despertaron el interés de Chelsea, solo falta definirse los años de contrato. Pero parece ser que el ecuatoriano Moisés Caicedo ya tiene nuevo entrenador para este nuevo proceso, y será un italiano italiano. Esperemos que este director técnico sepa explotar las características de nuestro jugador, y lo lleve a lo más alto, que lo transforme en uno de los mejores mediocampistas de la Premier League, porque sabemos que lo puede lograr, y que devuelva a Chelsea a lo más alto, y ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que Enzo Maresca es una gran opción para entrenador de Chelsea? ¿O crees que deben ver otro director técnico para potenciar al equipo y conseguir logros deportivos? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 30 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.